Me dijeron que te vieron mal, que ya ni siquiera hablas igual Tu mirada apagada, ya no se ve como antes más Ya no bailas como antes más, ya no ríes como antes más Pero ya no, ya no puedo, eso va a terminar Por eso vine, como director de cine A decir que cambias tu rol y que haces el infarto mejor que lo tires Porque vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte, te traje helado y chocolate Y una buena charla, vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate, como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate y una buena charla Pero no puedo verte así Eras rosa y ahora gris Daría lo que fuera por sacarte una sonrisa que me guste a mí Entiende Que te quiero ayudar Que te quiero salvar Que no puedo dejar caer un ángel así Que se fume ese tonto que no te valora y encima no te hace feliz Te tiene apagada y a mí me da rabia porque eres sol para mí Eso no va Que ese bojo a ti te trate mal Eso lo convierte en un patrán Yo lo voy a poner en su lugar Eso no puede seguir Eso no puede seguir No, no, no Eso no puede seguir Me dijeron que te vieron mal Que ya ni siquiera hablas igual Tu mirada apagada Ya no se ve como antes más Ya no bailas como antes más Ya no vives como antes más Pero ya no, ya no puedo Eso va a terminar Por eso vine Como directos de cine A decir que cambias tu rol Y que haces libretos Mejor que lo tires Porque vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate Y una buena charla Vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate Y una buena charla Y una buena charla B.J. Mario Hervano B.J. Mario Bacheco De Fabrizão Sonido Destructor